En el municipio de Puerto Wilches se encuentran en protesta estudiantes y padres de familia quienes llevan más de 15 días exigiendo a la Secretaría de Educación que tome medidas en el Colegio Integrado Puerto Wilches, quienes señalan deficiencias en la infraestructura y la falta de profesores, lo que ha generado un impacto desfavorable en su educación, además manifestaron no tener apoyo por parte del rector. En estos momentos estamos protestando aquí en el Colegio Oficial de Puerto Wilches, por la renuncia le estamos pidiendo muy comodidamente la renuncia del señor rector que ha hecho caso omiso al colegio, no le ha venido prestando realmente la colaboración, ha sido muy ineficiente aquí en la institución, de todas maneras ya llevamos 10 años exigiendo al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación, la renuncia del señor rector Lázaro Barriga. Entonces aquí por este medio les digo a las comunidades que en estos momentos la protesta que hay en este colegio, el tacón de aquí es el señor, el señor no querió renunciar, ya es un señor ya insuficiente, ya muy anciano para estar en la institución, necesitamos gente joven que esté bastante pendiente de la institución. La comunidad manifiesta que la infraestructura escolar es un componente esencial para el proceso educativo, los manifestantes han demostrado su descontento por las condiciones insuficientes de las instalaciones, como aulas deterioradas, así lo expresa Rodolfo Antonio C. Tuaín, que exige una solución inmediata. Estamos en cese de actividades por la mala infraestructura que hay en el colegio integrado, estamos también en cese de actividades por la falta de inmobiliaria que hay en el colegio, la decadencia que hay en los jubitres y también por la falta de profesores, sí, nos da soluciones de pañito, de agua tibia, pero nosotros no queremos soluciones de esas, queremos soluciones concretas. Esperan una pronta respuesta por parte de la entidad responsable, para así poder regresar a la normalidad académica.